Y la llevo señores, se están acabando, se están acabando ¿Qué es lo que se está acabando? Llevo verde moquito, llevo cenguerora, llevo fósforo, llevo gas, llevo lámpara de campo Llevo señores, señores, se están acabando, esto no lo aguanta nadie ya Esto no lo aguanta nadie, ya empezaron los pagones, días pagones de día y días pagones de noche Ellos reportan en la noticia que nunca se va la luz Que nunca se va la luz, ¿verdad? Que nunca llega ahora Señores, se están acabando, señores ¿Qué es lo que... Nos están llamando, di que para allá Hoy ahí, hoy día, se están acabando La llevo verde moquito, llevo fósforo, llevo gas, llevo gasolina también a domicilio Usted está completo, usted lleva de todo Llevo de chodo, cenguerora, vela, lámpara de campo Ay, que no quiera quedar ahí, se los juro, se están acabando Llevo vela, llevo cengador, cengedora, llevo fósforo, llevo vela, llevo gas ¿Se quiere vela? Sí Ay, que quiere verla Ah, venga, vea Diga La vela a 20 No, no, los fogros a 15, ¿no? La que sabe Miren, oiga lo que va a decir ¿Usted vio lo que está pasando? Son días pagones y días pagones de día y días pagones de noche No Usted dueñó anoche La única luz que había anoche en el barrio era la que los monstruitas anulzaban por la calle y la que prendían los tigres de goma después yo no había más luz denme vela, denme vela a mí, denme vela que esto vale, mire le voy a poner la ascendedora por 100 la vela 20, la caja de pobra por 15 y esta mitad la voy a poner por 2,5 2 pesos y medio, eso le hace 1,500 y eso no pago no, porque usted quiere quedar ahí, si usted quiere quedar ahí como noche no, yo no, con este calor es la locura no, porque yo, yo, que me está llevando por ahí Guillo, la vela Guillo ah bueno, porque ya usted sabe señores prepárense con su vela y con su fósforo y con su gana esta noche y con su lámpara Guillo Cuento esta noche es más peligrosa a que no de mal oscuro, tenga boña, apague rápido síguenos en todas las plataformas, en Tuyú, en Tito, en Facebook y en Integra como Guillo Cuento